Este popular compuesto empezó a utilizarse hace más de un siglo por sus grandes propiedades curativas. El bicarbonato de sodio no solo es un producto efectivo para la limpieza, sino que se ha demostrado científicamente su enorme valor como tratamiento médico. A continuación, conozca 10 beneficios del bicarbonato de sodio. 1. El bicarbonato ayuda a relajar los músculos y a neutralizar ácidos en la piel, eliminando el olor a sudor. 2. Debido a su acción abrasiva, el bicarbonato puede utilizarse con la pasta normal para blanquear la dentadura. Se puede usar una vez al día por dos semanas para obtener mejores resultados. 3. Aplicar este compuesto en el rostro mezclado con un poco de agua ayuda a limpiar y a humectar la piel. 4. El bicarbonato ayuda a cuidar el cabello y a eliminar los residuos que quedan acumulados en él. Para ello se debe añadir un poco de este compuesto sólido en el shampoo y lavar muy bien el cabello. 5. Las manchas en las axilas se pueden combatir utilizando constantemente bicarbonato de sodio. Además, este polvo blanco es un efectivo desodorante natural. 6. Para aquellas personas que sufren de acidez estomacal, tomar una taza de agua con una cucharada de bicarbonato de sodio ayuda a aliviar el malestar. 7. La picazón causada por la hidra venenosa o picadas de insectos se puede contrarrestar si se aplica un poco de carbonato sobre las zonas afectadas. 8. Las gárgaras con una cucharadita de bicarbonato y agua eliminan el mal olor de la boca y ayudan a que el aliento permanezca fresco por más tiempo. 9. Poner un poco de bicarbonato de sodio en la boca ayuda a aliviar las úlceras y a prevenir la aparición de las mismas. 10. Posiblemente la propiedad más importante del bicarbonato se relacione con la prevención del cáncer. Recientes estudios afirman que el sodio, que se encuentra en el bicarbonato, alcaliniza el entorno y en un medio alcalino es muy difícil que se produzcan células cancerosas. 10. La picazón causada por la vida de 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 la vida CC por Antarctica Films Argentina